Bienvenidos de nuevo a TACWOOD BARBECUE GRLING'S ACADEMY No puedes perder estos últimos besos de becky fish, roaster de cauliflowers, hummus y sal No pierdas el video completo para ver nuestros pasos por pasos ¡Gracias por la experiencia! ¡Gral con TACWOOD BARBECUE! TACWOOD BARBECUE GRLING'S ACADEMY Bienvenidos de nuevo a otro capítulo de TACWOOD BARBECUE GRLING'S ACADEMY Mi nombre es Leo y hoy voy a ser tu instructor de grill No puedes perder estos besos de becky fish, roaster de cauliflowers con hummus y sal Para empezar, corte las hojas verdes de la cauliflowers Y corte los estilos de la tierra Cliccate la cauliflowers con paprika de ambos lados Y corte los estilos de la grilla medio de 15 minutos cada lado Es hora de hacer el hummus Seisla con oliva, ropa en hoja, ropa en hoja, las frutas de becky fish Y ropa en ember por alrededor de 13 minutos Cliccate directamente en el fuego tiene origen de origen de ancianos Es usada prácticamente mundialmente Y convierte un complejo aromático a la comida Gracias a los efectos de fumar y quemar Cliccate la cauliflowers con tahini 1 clove de aromático El huevo de 1 limón El huevo de 1 limón Las frutas de azúcar Y, finalmente, las frutas de becky fish Y, finalmente, las frutas de becky fish En la deliciosa 1 chungo y jalapeño 1 chunga con jalapeño Y, finalmente, los dejamos en la caulifla Y, finalmente, las frutas de la caulifla Aplicate la caulifla 1 limón 1 salada 2 frutas de oliva 4 frutas de azúcar 3 frutas de azúcar 5 peper 4 peper Y, finalmente, las frutas de leyes Toast las pinas en la grisla con oliva de oliva por alrededor de 10 minutos cada lado a mediano calor. ¡Estamos listos para la plating! Spoon hummus sobre la plaza, add roasted cauliflower stick, soar mini green sprouts y termine con toasted pinas y oliva de oliva. Espero que nos vemos pronto en el próximo capítulo de Takut Barbecue, Grillings Academy. ¡Gracias!